Una semana más, Operación Triunfo, acabado en el ojo del huracán, después de la gala 11, una velada en la que Bruno se convertía en el concursante expulsado, que no lograba superar a Flavio, que se salvaba con un abrumador, 78% de los votos. Si bien y después de una triste despedida llegaba el momento más esperado de la noche, donde conocíamos por fin el nombre de los primeros finalistas, siendo dos concursantes elegidos por el jurado y uno por los profesores. Elección que lejos de alegrar a la audiencia, salvo por el caso de Nia, acababa provocando una oleada de críticas hacia el talent, donde infinidad de fans acusaban a Operación Triunfo de haber hecho tongo. Bien es cierto que aunque todos los concursantes, incluido Bruno, merecían haber llegado a la final, la audiencia daba por hecho que Ana Juoma y Allen, por ejemplo, por su notoria evolución a lo largo de los últimos meses, habrían estado entre los primeros finalistas, algo que finalmente y como hemos podido ver, no ha tenido lugar y en la próxima gala 12, habrá que ver que dos triunfitos entre Samantha, Ana Ju, Flavio y May Allen cruzarán la pasarela. Sin embargo, dicha elección recordaba cierta teoría de un usuario en redes sociales de días atrás, donde pedía más disimulo al programa de gritar a los cuatro vientos que Eva y Hugo ya tenían un pie en la final. Pequeños detalles en la descripción de algunos vídeos, donde efectivamente se refieren a finalistas, cuando aparece la imagen de Hugo Eva y de concursante en el caso de May Allen y Ana Ju. Casualidad o no, las redes están que arden y la próxima gala 12 promete ser la más emocionante hasta ahora. ¿Y tú a qué dos concursantes quieres dentro de la final?